El Espíritu Santo, mientras estaba buscando su presencia, me habló clarito que tenía que orar por tu familia. Hay algo que en tu familia no está bien del todo. Hay alguien, hay algún integrante de tu familia que necesita ser tocado por el Espíritu Santo. Hay alguien en tu familia que quizá está necesitando trabajo. Hay alguien en tu familia que dice, yo quisiera ver la mano de Dios. Y por eso, si estás mirando ahora, no es casualidad. Quiero que te levantes vos y te alinees a la voluntad de Dios. Te quiero explicar algo que la gente tiene que entender rápidamente. La voluntad del Espíritu, la voluntad del Señor, es bendecirnos, es hacernos bien. Ahora, el problema es que nuestra voluntad muchas veces no está alineada a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando uno abre su corazón a que el Espíritu de Dios le bendiga, cuando uno se abre y busca su presencia, cuando uno viene a Él, la familia va a ser transformada por medio de uno. Tu caso va a ser transformado. Todo lo que tenés en tu mano es transformado. Pero, por eso digo, en los próximos minutos, yo quiero darte un tiempo para que alinees tu voluntad a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme, le dice uno. Sé limpio, dice el Señor. Si quieres, puedes sanarme. Sé sano. O sea, Bartimeo alineó su corazón, o sea, su voluntad a la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo era sanar, pero Él iba pasando por ahí. El que tuvo que clamar fue Bartimeo, o sea, alineó su voluntad a la voluntad del Espíritu y el milagro fue hecho. ¿Me estoy explicando? Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere abrirte puertas impresionantes. Si tengo una foto ahí de mi familia, mi preciosa esposa, Cari, de mi hijita, Abri, y Kevin, una familia que estamos siendo bendecidos realmente en servir al Señor. Ahí está, mira, por una familia unida. Y yo soy un eterno agradecido que el Señor me permitió formar esta familia, que hay que cuidarla todos los días, que hay que regar el amor, que hay que pasar tiempo. Pero yo llamo a todos aquellos que dicen hoy, yo quiero formar una familia. Hay mujeres que me están escuchando y dicen, yo sueño con formar una familia. Bueno, vamos a poner esa petición a Dios. Tu voluntad en creer que Dios te puede bendecir con una familia. Que Dios puede restaurar maldiciones que vienen de antes. Quizás tu papá se separó, tu madre se fue de casa, se separaron los integrantes, no se hablan, no están en comunión. Todos sienten que cada uno tiene que agarrar su camino. Y Dios dice, hoy yo soy Dios de restauración. Llamo a todo el mundo ahora en México, colombianos, en Buenos Aires, en toda Argentina, en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y tenemos un eslogan ahí, si la gente de Costa Rica también quiere comenzar a llamar, puede hacerlo desde cualquier parte. Mirad cómo dice este eslogan precioso. Alineo mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque ella es buena, agradable y perfecta. En Romanos 12, verso 2, dice lo siguiente. Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Vamos todos a los teléfonos. Comiencen ahora a decir, sobre mi familia habrá trabajo. Sobre mi familia habrá paz. Sobre mi familia habrá sanidad. Sobre mi familia Dios va a hacer algo totalmente nuevo. Si alguien lo puede creer, mira, yo te quiero explicar, mientras seguís llamando, vas a los teléfonos en Costa Rica, vamos todo México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, la gente de Perú, Bolivia, la gente hermosa de toda Argentina. Mira, yo tengo anotado acá algo que meditaba. Te lo quiero compartir rápidamente, pero no dejes de llamar. Todos tenemos dos destinos. Escuche bien eso, el bueno y el malo. El Señor dice en su palabra, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. La vida y la muerte. Quizá que está anotado para próximos años que tus hijos, el diablo ha escrito que van a estar presos, que van a estar enfermos, que muchos van a morir. Eso es lo que escribió el enemigo, ese destino. Pero hoy, por la protección divina, decimos que eso no va a ocurrir. Y Dios escribió que tus hijos tendrán los mejores trabajos, las mejores carreras, que tu familia va a comprar la casa que has soñado, va a crecer en la empresa. Ese es el destino del espíritu. Él dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Tú escoges. Llamo a las personas que dicen hoy, yo escojo por el bien, por la bendición. Yo me quiero poner bajo esa palabra. La bendición es para mí, para mis hijos. Los hijos serán profesionales. Mis hijos tendrán un espíritu superior como el de Daniel. Llamo a las abuelas que están en Estados Unidos, ahora en México, en toda Latinoamérica, en Bolivia, en Chile, Uruguay, los uruguayos, paraguayos. La gente hermosa de Panamá. Que digan, yo quiero poner mi familia bajo la bendición del Señor. El espíritu superior que estaba sobre Daniel, que todo lo que él hacía era de otro nivel. Quiero llamar a madres que digan, yo quiero que mi hijo reciba esos dones del espíritu, esos regalos de Dios. El espíritu superior que tenía Daniel, que todo lo que hacía progresaba, prosperaba. Dios estaba con Daniel. Tal es así que lo defendió en el foso de los leones. Donde quisieron destruirlo con esos leones, Dios envió su ángel y tapó la boca a todos ellos. Llamo a la gente que dice, yo quiero que Dios le tape la boca a la enfermedad hoy. Yo quiero que Dios le tape la boca a esos demonios que se llaman desilusión, depresión. Esos espíritus inmundos que han estado dividiendo. Espíritu de asmodeo, de ese demonio inmundo que viene a dividir matrimonios. Te querés casar y no podés todavía. Le pedís al Señor que querés formar una familia, que querés emprender. Bueno, Dios dice, yo te estoy dando la oportunidad. Quiero tener tu nombre acá para leerlo ahora desde República Dominicana, de México entero, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Honduras. La gente de Nicaragua, San José de Heredia, de Punta Arenas. Llamo a los peruanos en Lima. Vamos todos los que dicen, yo quiero que mi familia esté bajo el destino de bendición y no de maldición. Habrá alguien que escriba esto ahora con un llamado y diga, yo quiero alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué dije esto? Porque había muchos que rodeaban a Bartimeo y lo miraron nada más a Jesús. Hay muchos que están mirando ahora y dicen, bueno, que llame otro. Pero acá vamos a imitar la fe de Bartimeo. Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname. O sea, él alineó su voluntad a la voluntad que Dios tiene, que es sanar. Vamos a alinear nuestras familias a la familia del Espíritu, a la bendición del Espíritu. A lo que el cielo está diciendo. Mira, quiero llamar a la gente que diga hoy, por una familia unida. Alguien que marque por una familia unida. Otros que marquen por una familia e hijos exitosos en el nombre de Jesús. Otros que van a venir por la restauración de mi familia. Hay personas que vienen ahora en Estados Unidos, en Miami, en Virginia, en Westlaco, en Farr, en Texas, por un nuevo tiempo para mi familia. A ver las personas que llaman por un nuevo tiempo para su familia. Un nuevo manto de unción. Aquellos que dicen, yo vengo por puertas nuevas y abiertas para mi familia. Por un nuevo manto de unción para mi familia. El Espíritu me daba todo esto hoy. Por un nuevo manto del Espíritu. Por nuevo alcance de metas en mi familia. Eso es lo que va a venir en el Espíritu. Porque Dios dice, hoy yo pongo delante de ti el bien y el mal. La bendición y la maldición. ¿Por qué camino querés agarrar? Por la bendición. Bueno, quiero orar por todos los que quieran esa bendición. Por aquellos que dicen, yo quiero ser parte de esa familia ungida y bendecida. Mira, yo nunca me imaginé que Dios me iba a regalar esta familia tan linda. Yo conocí a Cari de chiquito. A los 7, 8 años nos conocimos. Crecimos juntos en la iglesia. Servíamos a Dios con mi papá. Mira, Dios nos regaló dos preciosos hijos. Abri de 13 años y Kevin con 2 años. Yo quiero orar para que vos formés también una familia unida. Para que si tu familia estaba destruida, si tu papá no hizo las cosas bien, si ellos se separaron, se divorciaron, se fueron de casa. Llamo a todo Venezuela. Vamos a cortar esas maldiciones. Llamo a Caracas. Llamo a la gente de Bogotá. Llamo a Santa Marta. Por una familia unida. Tengo varios puntos acá. Por mejores ingresos en mi familia. Quiero a alguien que venga por esa petición. Vamos a soltar. Ojo que Dios dice, tienes que ser específico con tu petición. Por eso estoy leyendo lo que el Espíritu me daba. Por puertas abiertas para mi familia. Por un nuevo manto de unción para mi familia. Por un nuevo alcance de metas en mi familia. Por mejores ingresos en mi familia. Por conquistas tremendas en mi familia. Por nietos con un espíritu superior, como decíamos recién. Como Daniel. Que todo lo que hagan esté a otro nivel. Y por una familia en libertad y honrada. Y te leo lo que dice Salmos 27, 18. Mientras vas a los teléfonos. Dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Quien cuide su familia será honrado, será bendecido. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Dice el Espíritu de Dios. Vamos a comenzar a honrar al Espíritu. Quiero llamar a la banda que se alíñe en este tiempo de adoración. De milagros familiares. En esta cruzada donde vamos a tener una palabra en los próximos minutos. Quiero que ya guardes un lugar en las líneas por tu familia. Habrá uno que está mirando y dice, yo no tengo familia, pero quiero orar por otra familia. O yo quisiera tener una familia. O quiero pedir por mi familia. O si sos un padre de familia y querés pedir por cada uno de tus hijos. Yo los quiero cubrir bajo el poder del Espíritu Santo. Si alguno de ellos necesita sanidad en tu familia, quiero que traigas la petición ahora. Sanidad en el alma, sanidad de asma, sanidad en su cuerpo, sanidad física. Muchos necesitan sanidad emocional. Vamos todo México. Llamo si estás en Monterrey, si estás en Ciudad de México, en Sonora. Si estás en Aguascalientes. No sé en qué área estás. En Tuxtla, en Chiapas. Si estás ahí en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Yo quiero oír de alguien que dice, hay una mujer que está diciendo, yo soñaba desde chiquita con tener una familia. Yo quiero tener una familia. Quiero pedir a Dios que me abra las puertas, me dé la gracia para tener una familia bendita y servir a Dios. ¿Habrá una familia que quiere servir al Señor? Bueno, vamos a los teléfonos. Quiero oír de tu familia. A ver, la familia Ferreira, Fernández, González. Cada familia tiene un nombre, tiene un sello y tiene una unción específica. La familia León. Hay tantas familias que van a comenzar a llamar ahora. Te doy un tiempo, unos minutitos, para que comiences a fluir y digas, esta es la cruzada de la familia. Es la cruzada familiar más grande de Latinoamérica. Como estamos viajando en cada país del mundo, hoy vía televisión. Yo te quiero pedir que vengas con cada integrante, con cada matrimonio. Hombres orando por sus esposas que quizá la tienen o todavía no la tienen y Dios se las va a dar. Mujeres, oren ya por sus esposos, vengan y pongan esa petición. Y te invito también si puedes traer una ofrenda por CEL, si estás en Estados Unidos, muy fácil. Puedes hacerlo vía CEL, sembrar tu semilla. Y en cualquier parte de Latinoamérica, comunicándote a este WhatsApp que aparece en pantalla. Y por todas las centrales de teléfono que tenemos en todo el continente. Esperamos por tu llamado, por tu nombre y por tu familia. La instrucción fue dada. Ahí está. Puedes sembrar por CEL. Marca ese WhatsApp. Ahora yo sé que Dios te va a bendecir conforme das. Vas a cosechar en el nombre de Jesús. Vamos a los teléfonos y espero acá para compartirte la palabra del Señor. Espíritu, mi amor, pasa tu mano sobre mí. Esta vez que yo quiero tu bendición. Y es tu gloria, es tu gloria, Señor. Que está fluyendo aquí, tus milagros, Señor. Descenderán otra vez. Yo creo que el pensamiento popular, ¿sí? El pensamiento popular sigue siendo en mayoría luchar por una familia unida y bendecida. Yo llamo a ese pensamiento popular en todo Estados Unidos, en Latinoamérica, en el mundo. Que aunque el enemigo dice, no, eso ya pasó de moda, formar una familia, ya no se crea en nadie. Hay mucho engaño, hay mucha frustración. Gente que ya se desilusionó de la familia. Dios dice hoy, yo soy un Dios de familia. Quiero bendecir tu familia. Quiero bendecir tus sueños en una familia. Todo es posible con esfuerzo, con sacrificio, sembrando amor todos los días. Y llamo a personas que tuvieron una desilusión familiar. Que su esposo se fue de casa. Una mujer que me está mirando ahora y la abandonó. Y está solita con sus chiquitos. Llámame. Yo quiero orar porque el Dios de restauración te va a abrir las puertas de nuevo. Te vas a olvidar de eso como aguas que pasaron. Aguas amargas y Dios va a traer un tiempo de aguas dulces. Me muestra el espíritu que viene restauración familiar. Viene liberación familiar. Vienen milagros familiares. En todas las familias van a venir becas nuevas, oportunidades nuevas. Esa visa se va a aprobar. Esa residencia llegará en su tiempo. Dice Dios, nada es difícil para mí. Vamos todo México. Quisiera que ningún mexicano se quede por fuera. De que su familia sea ungida y bendecida. Yo quiero orar y ungir tu familia. Pero necesito tener el apellido acá en la lista que tenemos. Llamo a todos los hispanos en Estados Unidos que están desde Las Vegas, Nevada, hasta allá, hasta Boston, Nueva York, Conérico, Virginia, Carolina del Norte, del Sur, Nueva York, New Jersey, Alabama, Chicago, Oklahoma, la gente de Memphis, Tennessee, tantos lugares preciosos, Houston, Dallas. Vamos a unirnos por la familia. Llamo a todo Concordia. Toda la provincia de Entre Ríos, Huelehuaychú, Huelehuay, Paraná, Concepción del Uruguay, San Salvador. Todos, a ver ahí, los que están mirando, llamen también ahora por su familia, por su ministerio, por lo que Dios les dio, lo que el diablo quiso destruir, no podrá el enemigo dañar a nuestras almas porque hay victoria en el nombre de Jesús.